Hola a todos, a otro video más de Método 2033, vamos a continuar que lo dejamos llegando al capítulo 5 de Esperanza. Sí, estaba cansado, pero lleno de alegría. Lo había logrado. Cuando entregue el mensaje de Hunter, el rescate de mi estación natal quedó en manos de gente más fuerte que el ser. Y mi misión habría concluido. ¿Hemos llegado? ¡Para el motor! ¡No te muevas! ¡Decid vuestros nombres! Somos fascistas. Hemos venido a conquistar vuestra estación. ¿Pullman? ¿Eres tú? Tienes suerte de que Petrovich no esté. No le gustan las bromas. ¿Quién es ese que va contigo? Es de la frontera norte. Lo vengo escoltando desde la estación negra. De acuerdo, pasada. Hemos llegado al objetivo. Polis. Polis. Bueno. Tienen un lanzamisiles, ¿no? Un cañón tienen ahí. Se puede decir que es la Capitán. bueno y ahora sal de bravo por aquí tiene internet ¿qué estás haciendo compañero? te robo esto por si acaso aquí tienes la ropa puedes dejar tu equipo aquí estará buen recaudo lo recuperarás limpio y reluciente descansa un poco Artyom yo voy a buscar a Miller espero que no esté en una misión por cierto no olvides limpiarte en el vestíbulo Ulvan me acordaré lo haré menudo grano en el culo prefieres tener hijos con dos cabezas idiota ¿tú qué onda? cambio de balas encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro bueno yo creo que estamos bien ahí vamos a dejarlo así ¿qué tengo que hacer? ah esto es las mejoras a ver qué puedo tener mejor cada dos ya lo tengo esto ya lo tengo punto de mira de laca puede ser interesante esto a ver si se la tengo se la tengo se la tengo se la tengo no hay mucho más sinceramente le contamos todo supongo que esa tasa es mía ya veo gracias por traerme esto a esta polis ha sido muy valiente por tu parte convocaré una sesión de emergencia cuando te llamen informarás sobre la situación miembros del consejo por favor reúnanse en la cámara del consejo repito miembros del consejo por favor acudan a la cámara del consejo escolta al muchacho a la cámara del consejo ¿dónde tenemos que ir? oh qué elegancia la de Francia venía ayer que el sexo es por ti a la flauta así que pasaron horas increíble Artyom estoy perplejo porque el consejo se haya negado a ayudar a tu estación y me avergüenzo porque cuenten con el coraje que tú ya has demostrado pero no habla por todo el metro ahora hay gente que se alzará y combatirá contra la amenaza de los oscuros escucha con atención los comandos han encontrado varias bases de misiles en buen estado cerca de la ciudad es probable que se puedan activar algunos misiles y lanzarlos contra los oscuros el problema es que esos misiles debían ser lanzados desde el centro de mando en D6 pero no sabemos dónde está ni si sigue operativo sin embargo sí que sabemos dónde podrías averiguarlo hay una gran biblioteca en la superficie es un sitio peligroso pero contiene un archivo militar secreto debemos ir allí nos separaremos para pasar desapercibidos tú subirás desde aquí ya he organizado tu viaje cuando llegues a la entrada de la biblioteca estaré esperándote eh Artyom ve con cuidado ah y otra cosa cuando volvamos iremos directamente a la base Esparta mis comandos se reunirán allí con nosotros quiero eso ahí está ¿cómo sabes que ¿cómo sabes que hay una base secreta ahí arriba? va un documento secreto la decisión del consejo me dejó a la nada pero el plan de Pilar me dio esperanzas una vez más subí a las ruinas de Moscú en busca del secreto de D6 y de una forma de resucitar toda una horda de misiles ¿cómo sabes que ese documento está ahí? ¿cómo sabes que ese documento está ahí? porque militar no creo que seas militar no creo que seas militar no creo que seas así que ¿cómo lo sabes? he vuelto ahora bien ¿por dónde voy? si es mejor si es mejor con esto es mejor usarlo así como viene en serio estoy muerto ¿ah no? pensé que estaba muerto por favor ok no sé dónde estoy ahora mismo pero sigamos es aquí ¿no? esta es la biblioteca ¿no? he llegado ¿no? oh una caja fuerte a ver está abierta pero esta se puede ¿no? si esta tendría que poderse pero claro ¿tú? pero por qué no se mueve de loco Si tú no tienes la llave ¿Por aquí? No parece Bueno Tengo que aguantar Por lo visto, sí ¿Ya? No ¿Dónde está? Ahí Aleluya, hermano Han tardado lo suyo ¿Ya? Defender la línea Chocamos sin balas Y eso que venía bien Aquí ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¿Está muerto? ¡Esto no termina más! ¡Ya! ¡Basta de helarse aquí! ¡Vamos! Por allá, pero no tiene... La llave más o menos siempre está cerca del contenedor. Más o menos. Me gustaría así poder conseguir un poco más de balas, pero bueno. No se puede hacer nada. A menos que éste la tuviera. Obviamente no. Es así. Ok, vamos. 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 No te muevas. Te recogeremos al volver. Es broma. Gracias. Unos minutos más y esas bestias nos habrían descuartizado. Buen trabajo, Arteon. Vamos. 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 De acuerdo. No nos déjame. No te pongo el mejor. No. 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 ¿Cuándo tengo que romper? ¿Ya? Sí, me estoy viendo. Balas. Ah, tú. ¿Qué es eso? Ah, es el casco. ¿Es por aquí? No, no. ¿Dónde están los datos? Otro cadáver más. ¿Tengo que abrir esto? ¿La abrí? Ok, no puedo. Eh... No pienso que esté por acá. Ok, tampoco puedo pasar por ahí. Eh... ¿Te puedo romper? No, no puedo. Vale la pena intentarlo o no. Eh... ¿Y ahora cómo vuelvo? ¿Puedo volver por aquí? No. No puedo... No puedo... ¿Hay algún puzzle? ¿Algo que tenga que saber? No entiendo. Ah... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahí, ya, 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 ya. vamos a seguir con la bala de escopeta y ahora? se sigue bien para arriba y compañero lo hacemos un poco más rápido si nos movemos un poco más rápido no me quejo se ha acabado de ir por acá ya voy aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy voy ya es inmortal no, no, no ya es tarde o no? está vivo Artyom, tengo que llevármelo a polis tendrás que encontrar el mapa tú solo este es el plano del edificio la entrada del archivo militar está en el primer piso de la biblioteca en algún lado la puerta por la que ha entrado el bibliotecario lleva hacia allí no nos queda mucho tiempo, pronto amanecerá ve y recuerda lo que te he dicho sobre las bestias intentaré volver en cuanto me sea posible pues es que pelear con la poca munición que tengo no me genera mucha confianza que digamos el AK y bueno habrá que hacer lo que se pueda, no? ¿está acá? por acá no, si tiene que estar por acá no puedo pasar ¿tengo que romperla? que gana de hacerme gastar balas al pedo una vez más me quedé solo y pronto estaría mirando al miedo a los ojos literalmente bueno, vamos a dejarlo por aquí que llevamos por 25 minutos espero que les haya gustado es decir, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal si no se les puede un día en el que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el próximo video